Vuelve a amanecer otro día y con ternura beso tu mejilla para que despiertes, para que despiertes Vuelve a amanecer otro día y con ternura beso tu mejilla para que despiertes, para que despiertes quiero acariciarte todo el día, para que tu sientas que eres mía por toda la vida, por toda la vida Cuando miro que tus ojos me responden, me hace vibrar, temblar y mucho más y esa mirada hermosa que me das, despierta mis ansias de amar y al sentir que tus labios me responden, vuelvo a vibrar, temblar yo quiero más quiero que me colmes de amor y de caricias para entonces sentirme dichoso y muy feliz Vuelve a amanecer otro día y con ternura beso tu mejilla para que despiertes, para que despiertes quiero acariciarte todo el día, para que tu sientas que eres mía por toda la vida, por toda la vida y cuando miro que tus ojos me responden, me hace vibrar, temblar y mucho más y esa mirada hermosa que me das, despierta mis ansias de amar y al sentir que tus labios me responden, vuelvo a vibrar, temblar yo quiero más quiero que me colmes de amor y de caricias para entonces sentirme dichoso y muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!